... Aprobada en primera discusión la ley habilitante y el gobierno dejó claro que para nada es partidaria, por el contrario es una propuesta de Estado en pro de la estabilidad política y económica. Las cinco prioridades de la ley habilitante serán vigilar los costos, apoyar la producción local, proteger los salarios, vigilar los precios del producto final y establecer límites en las ganancias para los empresarios. Además de la lucha contra la corrupción, el gobierno venezolano busca con la aprobación de esta nueva ley habilitante un punto determinante, la paz económica del país, que conlleve también a la paz social duradera. Esto tras los ataques de los sectores de oposición que insisten en una guerra económica que abarca el desabastecimiento ligado a la inflación, el dólar y que además es sostenido por los medios de comunicación de derecha en Venezuela, situación que finalmente afecta de manera directa a los ciudadanos. Atención, un dato clave es que pese a la matriz mediática impulsada por la oposición sobre la carencia de dólares como causa del desabastecimiento, lo cierto es que la Comisión de Administración de Divisas Cadivi no ha dejado de otorgar divisas para importación al sector privado. Según datos públicos del Banco Central de Venezuela, el total de dólares entregados para las importaciones de bienes y servicios en el año 2012 fue de 59.339 millones, de ellos el sector privado recibió 36.167 millones de dólares. Con solo 16.000 millones de dólares se cubrieron las necesidades de importación de mercancías. Más del 50% de los precios de los bienes y servicios producidos por el sector privado de Venezuela no están controlados por el Estado y muchos forman parte de la canasta de precios con que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Son los medios de producción, en especial los grandes oligopolios y cadenas de distribución quienes establecen sus márgenes de ganancia a través de los precios y además importan bienes con dólar oficial a 6.30 bolívares o lo que reciben en la subasta del CICAT a 11 o 13 bolívares. Sin embargo, calculan sus precios como si compraran la materia prima al precio del dólar paralelo, quintuplicando los precios en algunos casos. Gracias.